Hola, mi nombre es Manuel Areá Moreira y estoy hablando desde la Universidad de La Laguna, Islas Canarias, España. Yo hoy quisiera hablarles de la escuela digital. ¿Qué entendemos por escuela digital? A ver, estamos en un tiempo de cambio, este siglo XXI, la tecnología digital es omnipresente en nuestras vidas cotidianas, en la economía, en el ocio, la cultura y lógicamente empieza a estar también presente, omnipresente diría, en el ámbito escolar, desde la educación infantil a la educación primaria, a la educación secundaria, etc. Por tanto, yo hoy quisiera plantearles 10 ideas básicas de cómo debiera ser la transformación de la escuela de este tiempo, de esta sociedad digital. Por eso, este concepto de decálogo para la escuela digital. Vamos a ver estas 10 ideas básicas que yo entiendo de por dónde debe ir la transformación plena de la escolarización para adaptarse y dar respuesta a las necesidades del siglo XXI. La primera idea, como pueden comprobar ahí, es que el currículum, independientemente de la etapa o nivel educativo, tiene que plantearse en formar en competencias, pero para la ciudadanía, para estas nuevas generaciones que van a tener que desenvolverse en esta sociedad del siglo XXI, que como digo, es plenamente digital. ¿Y en qué consisten esas competencias básicas, plenas, transversales, etc.? Pues cosas tan sencillas o complejas como saber localizar información útil y que sea relevante en toda la maraña, en toda la selva que es Internet. Esto tiene que saber hacerlo cualquier niño, niña, joven, adulto. Es decir, dentro de todo el ecosistema digital, será culto, competente, si es capaz de, como digo y aparece ahí, saber localizar información relevante y útil para ciertos propósitos. Tiene que tener la capacidad de análisis y pensamiento crítico, es decir, no ser capaz de aceptar sumisamente o acríticamente cualquiera de las informaciones que le llega por redes sociales o que encuentra en Internet, etc. Esto es muy importante en este tiempo de noticias falsas, este pensamiento crítico. Tener siempre una actitud positiva hacia la innovación. El cambio es permanente. Por tanto, no podemos permitir o tenemos que, de algún modo, educar para esta actitud hacia la innovación-cambio constante. Hay que aprender y, por tanto, tenemos que crear las condiciones en las escuelas para enseñar de forma colaborativa, cada vez es más necesario que los individuos, en cualquier profesión o actividad social, el que sepamos colaborar con otros. Por tanto, esto tenemos que cultivarlo en las escuelas. Hemos de enseñar también a que los estudiantes, al acabar la escolaridad, sean capaces, tengan competencias para expresarse en los múltiples lenguajes, en los múltiples formatos que hoy en día nos trae la sociedad digital. Bien en textos, evidentemente, pero también en imágenes, en sonidos, en iconos, etc. Hay que cultivar y desarrollar, entiendo muy potentemente, lo que es que el alumnado adquiera también valores éticos en torno al uso de la tecnología. Cada vez nos inundan más noticias que nos llegan por los medios de comunicación donde hay un uso perverso con la tecnología, ciberbullying, etc. Por tanto, yo creo que es importantísimo que esta escuela del siglo XXI del tiempo digital tiene que transmitir y cultivar valores éticos y democráticos con el uso de la tecnología. Una segunda idea, y claro, llevar a la práctica estas competencias, exige como idea central también, como segunda idea del decálogo, que hay que transformar notoriamente el currículum que hasta la fecha hemos tenido en las escuelas. Y un currículum propio para esta sociedad del siglo XXI. Entre otras cosas, yo destacaría, por un lado, que tenemos que apostar por una organización más interdisciplinar a la hora de presentar el contenido, los conocimientos a los estudiantes. Hemos tenido a lo largo del siglo XIX y gran parte del XX un modelo de currículum segmentado o separado las disciplinas unas de otras. Es decir, matemáticas por una parte, lengua por otra, biología por otro lado, la historia, y los tiempos actuales nos obligan a, como digo, a entremezclar, a hacer propuestas de trabajo a los estudiantes de tipo de naturaleza interdisciplinar. Y eso se traduciría en modelos de presentación y trabajo del conocimiento de naturaleza de metodología de aprendizaje por proyectos. A la vez, el currículum tiene que ser inclusivo e igualitario, no discriminar. Es decir, tiene que dar oportunidad a todas las personas, independientemente de sus capacidades, condiciones, características religiosas, sociales, etc. Y tiene que ser igualitario entre hombres y mujeres. No podemos permitir que el alumno o la luna, al acabar la escolaridad, mantenga visiones machistas o discriminatorias entre géneros. Y a la vez, también un currículum flexible, que no sea rígido, estructurado, igual para todos, en el sentido de homogeneizar, digamos, productos y dar, como digo, oportunidades flexibles, abiertas, para que todas las personas, independientemente de sus características, puedan tener éxito escolar. Una tercera idea y propia de estos tiempos digitales es que tenemos que avanzar también hacia un modelo de escolarización de tipo híbrido, donde coexistan o convivan en las aulas lo que son esas situaciones de enseñanza y aprendizaje presencial, con libros, con material manipulativo, etc. Pero también que esas aulas permitan conectarse al ciberespacio, al conocimiento, a toda la infraestructura que representa Internet. Y, por tanto, hay que combinar esa aula física, de trabajo, lógicamente, los salones de clase, con entornos o aulas o espacios virtuales construidos por el profesorado, que permitan aprender digitalmente a los estudiantes. Una cuarta idea del decálogo es que el centro tiene que ser el estudiante. Eso todos los informes internacionales lo dicen. Y esto significa que, desde la escuela, independientemente de la etapa, nivel, asignatura, materia, el alumno tiene que ser un usuario activo y constructor del conocimiento a través de los recursos de la red. Y esto significa que el alumno, y nosotros como profesores y profesoras, tenemos que enseñarle y facilitarle y plantearle tareas a los estudiantes para que aprenda a buscar, analizar y seleccionar información valiosa de la red, de Internet, que sepa utilizar los recursos digitales para comunicarse, colaborar y trabajar con otros, y, evidentemente, ser también capaz de construir productos digitales que pueda publicar y compartir en Internet. Una quinta idea. Para llevar a la práctica todo esto, hace falta metodologías didácticas que sean coherentes con estos principios que acabo de enunciar. Y en estos momentos, ya lo apunté, hay una metodología que viene ya trabajándose desde hace décadas, pero que con la Internet cobra todavía más importancia, que es el aprendizaje por proyectos. Y en torno a ese concepto, metodología de aprendizaje por proyectos, giran otros conceptos metodológicos que tenemos que, en la medida posible, implementar, llevar a la práctica. Como es el flipped classroom o aula al revés, el aprendizaje por tareas, robótica educativa, pensamiento computacional, muy vinculado también con la robótica, el aprendizaje ganificado, la realidad aumentada, las webquests. Como ven, hay distintas posibilidades de tipo metodológico, de innovación metodológica, apoyado con tecnología, que favorecen el aprendizaje activo de los estudiantes. Una sexta idea del decálogo es, como también creo que apunté, pero lo quiero recalcar, es, en la medida de lo posible, hay que cultivar, a lo largo de todos los cursos de la escolaridad, una ética y una práctica de la colaboración con los demás. Además del aprendizaje individual, somos seres, evidentemente, o personas, con nuestras características idiosincráticas, somos también seres sociales. Y esto hay que cultivarlo en el marco de las escuelas, desde pequeños a adolescentes y jóvenes. Y esto, también hay metodologías técnicas y estrategias que nos permite la tecnología, como es el aprendizaje colaborativo dentro del aula y, lógicamente, en la red, el desarrollar proyectos online, colaborativos, lógicamente, entre aulas o de centros distintos, lo que se conoce como la pedagogía entre pares, entre iguales, las redes sociales educativas, tanto para profesores como para estudiantes, y la manera posible utilicémoslas y traslademos al alumnado estas competencias para utilizarlas educativamente. Séptima idea. Los tiempos están cambiando y, evidentemente, el material didáctico, que antes adoptaba un formato analógico, tangible, como podían ser los libros de texto, pues hoy en día ya empiezan a transformarse y también reclaman que los materiales didácticos escolares adopten estos formatos multimedia, interactivos, que sean personalizables, que sean inteligentes, sociales, y, por tanto, por un lado, los profesores y profesoras tenemos que saber seleccionar o construir adecuadamente estos entornos y materiales de aprendizaje digitales y, a la vez, también las empresas, las administraciones o entidades adecuadas tienen que construir y poner al servicio del profesorado este conjunto o esta nueva generación de material didáctico de formato digital. Una octava idea es que la sociedad digital necesita ciudadanos, ciudadanas digitales, y, por tanto, tengamos en mente también, independientemente del curso, independientemente de la materia o asignatura, el cultivar una serie de habilidades, destrezas, saberes, competencias, en definitiva, destinadas a que el alumnado se convierta en un sujeto o ciudadano culto y competente digitalmente. Y esto, ya hay mucha documentación, sobre todo europea y de los ministerios correspondientes, que nos indican que ese alumno o alumna en la escolaridad tiene que saber buscar información, tiene que saber comunicarse en la red, tiene que saber crear contenidos y publicarlos digitalmente, tiene que tener los conocimientos, saberes y destrezas para protegerse de ataques o de virus o de robo de información personal en la red, y tiene que aprender a utilizar la tecnología para resolver problemas de la vida cotidiana, del trabajo, del ocio, de lo que sea, o de la vinculación con la administración. Todo esto habría que trabajarlo, insisto, a lo largo de la escolaridad. Una novena idea del decálogo es que, si esto lo pedimos a los estudiantes, que sean competentes digitalmente, lógicamente y como primera condición, es que el profesorado seamos también competentes digitalmente. Y entre las distintas tareas o funciones que hay que saber y dominar para esta competencia digital docente, pues citaría el saber elaborar y construir entornos digitales, construir o seleccionar de lo que hay disponible en internet los materiales didácticos adecuados para nuestros estudiantes, trabajar en red con otros estudiantes, saber tutorizar, hacer seguimiento y evaluación a través de la red, y lógicamente el tener como profesor o profesora las destrezas para autoformarse y reciclarse, también utilizando todos los recursos de la red. Y acabo con una última idea del decálogo para la escuela digital. Hasta ahora casi todo lo planteé en términos individuales de un profesor o de un estudiante. Pero realmente en los tiempos actuales lo que tenemos que ver es que el centro escolar es realmente la unidad de cambio, no solo el individuo, sino que quien enseña y desarrolla es la comunidad a la que pertenecemos, en la comunidad educativa escolar en la que estamos insertos. Y por tanto, tiene que haber proyectos colectivos de todo el claustro del profesorado a nivel de centro, como puede ser elaborar un proyecto educativo propio específico en la tecnología. Tiene que haber, evidentemente, dentro del centro, personas que asuman la responsabilidad de coordinar, liderar, impulsar todas las acciones de cambio digital a nivel, insisto, global del centro. El centro tiene que disponer también de su propio blog o de su espacio virtual donde se dé a conocer a las familias y a otros centros. Por eso hablo de la visibilidad propia como centro en internet. Y, lógicamente, tenemos que utilizar la tecnología para establecer comunicación online profunda, intensa y constante entre el claustro de profesores del centro y las familias del alumnado. Y nada más. Yo, simplemente, para ir finalizando, como ideas fundamentales, es que todo este decálogo está dirigido y, de algún modo, apoyado en mucha de la filografía, de la literatura internacional pedagógica, que habla de que el siglo XXI necesita competencias formativas y las escuelas tenemos que ir transformándose, integrando la tecnología, no solo para usarla didácticamente, sino para construir un nuevo currículum, una nueva filosofía y un nuevo modo de hacer y formar, sobre todo, a lo que llamamos a las nuevas generaciones en la ciudadanía culta y competente del siglo XXI. Y reitero y repito algunas de las ideas ya expresadas. Y esto significa formar a nuestros estudiantes para que sepan resolver problemas prácticos que utilizan la tecnología para buscar información útil y relevante, para pensamiento crítico, para trabajo colaborativo, para saber expresarse y comunicarse en formas distintas y siempre una actitud positiva hacia la innovación. Y no lo olvidemos, fíjense, he hablado de la escuela del siglo XXI, pero en el fondo todo lo que he presentado no es más que la traducción o la adaptación de ideas pedagógicas muy potentes formuladas a principios del siglo XX y por pedagogos y pedagogas como Dewey, Montessori, De Croly, Piaget, Vygotsky, Freinet, Freire. Y todos, más o menos, mantenían principios pedagógicos que eran el que tenemos que enseñar para favorecer el aprendizaje a partir de las experiencias. Tenemos que impulsar que el alumnado sea el propio creador, constructor del saber y del conocimiento. Tenemos que adecuar, personalizar e individualizar la enseñanza a las características de cada estudiante. Tenemos que favorecer ese aprendizaje colectivo y social e impulsar una metodología de aprendizaje por proyectos. Y no olvidemos una cosa, el futuro tecnológico está avanzando, pero a darse una velocidad tremenda. Y hay un futuro próximo que está llegando, que es el de la inteligencia artificial, que en este caso será aplicada a la educación. Y esto nos trae conceptos como la robótica educativa, la realidad virtual e inmersiva, las analíticas del aprendizaje y analíticas académicas, el blockchain. Se habla ya del metaverso, es decir, de situaciones tridimensionales donde va a haber avatares donde podamos actuar. Por tanto, en qué medida, y tenemos que plantearnos, en qué medida la tecnología va a empezar a sustituir a los docentes humanos para poder enseñar y aprender. Lo dejo en pregunta para la reflexión. Y nada más. Muchas gracias y confío que estas ideas puedan serles sutiles.